Tiempo en un aeropuerto, en uno de tantos donde ando, veo la portada de Forbes, donde están los niños superdotados de México. Niños y jóvenes. Ah, que agarro la revista y empiezo a ojear aquello. Y digo, qué bárbaro, a ver, a ver, dónde están estos niños, qué barbaridad. Pero, ¿dónde crecieron? ¿Qué estímulos han tenido? ¿Cómo ven el mundo de hoy? ¿Qué opinan? ¿Cómo están? Y le digo, Emilio, vamos, aquí está la revista, vamos a darnos a la tarea de encontrarlos, de hablar con estos chavos. Y encuentra, mi querido Emilio, a los hermanos Almazán Anaya. Ustedes son hermanos y son los niños superdotados de México. Ahí yo los veo tan lindos y los veo tan sencillos y los veo, no les veo nada raro, no les veo un tercero ojo, o no les veo así como que les salga humo de la cabeza, ¿no? Sin embargo, son Andrew Almazán Anaya. ¿Eres doctor, psicólogo? ¿Qué edad tienes, Andrew? Tengo 21 años. ¿Y ya eres doctor? Soy médico, soy psicólogo, tengo una maestría en educación, un doctorado que estoy terminando este semestre en educación también en tecnológico de Monterrey y una especialización en TDAH por la Universidad de Harvard. Buenos días. Y Dafne Almazán Anaya, ¿qué edad tienes? Eres la psicóloga más joven del mundo. Tengo 14 años. Así me queda igual. Así. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, Dafne. 14 años, la psicóloga más joven del mundo. ¿Qué hay de diferente en ti que otros compañeros no tienen, que tú ves que les hace falta? ¿Qué te hace ser especial? Bueno, los niños sobredotados son caracterizados por tener un IQ mayor a 130. Esto es un coeficiente intelectual más alto y eso les da la capacidad para poder aprender más rápido. Entonces, ¿tú entraste como cualquier niño de repente, pues a maternal, a kinder? Entré a la primaria a los 6 años como cualquier niño, pero la diferencia es que desde antes yo ya tenía más bases, porque por ejemplo aprendí álgebra a los 5 años. Entonces, cuando ya entré a la primaria ya tenía muchos de los conocimientos y pude acabarla en un año. ¿La qué? ¿La primaria? Sí. ¿Toda la primaria en un año? Sí. ¿Los 6 años de primaria los terminaste en uno? Sí. Es decir, a los 6 años que tú entraste a primero de primaria ya tenías el conocimiento para pasar a primero de secundaria. Bueno, se supone. Y también, bueno, los que no tenía, pues los iba estudiando yo para poder tener el nivel. ¿Qué te faltaba, por ejemplo? Porque entiendo que si tienes álgebra tan avanzado a los 6 años, pues ya básicamente casi tienes todo, ¿no? Bueno, en matemáticas es un gran avance. ¿Qué te faltaba? ¿Cómo estabas en historia? ¿Cómo estabas en biología? ¿Cómo estabas en ética? ¿Cómo estabas en actividades cívicas? ¿Cómo estabas en deporte? ¿Cómo estabas en general en las materias de todo primaria para pasarlas en un año? Bueno, mis hermanos fueron un gran soporte en mi educación porque, por ejemplo, la historia, yo aprendí mucho con ellos porque jugábamos a recrear los hechos históricos. Entonces, agarrábamos, imprimíamos personajes históricos y los poníamos como títeres. Entonces, jugábamos y nos estábamos divirtiendo, pero también estábamos aprendiendo. Entonces, de esta manera también es muy importante que aprendas también jugando, no solo como estar encerrado estudiando. Entonces, también se debe aprender de otras maneras. Dafne, ahorita voy con Andrew, pero en tu caso, los métodos de la escuela, los métodos tradicionales de ir, sentarte en una banca, escuchar, contestar un examen, apuntar, ¿te parecen que son, para ti, son suficientes para ti o los cambiarías? Bueno, yo creo que cada niño tiene diferentes métodos de estudio. Hay unos que son, pueden ver y con eso aprenden y así. Bueno, pero mi método me gusta más como que está, que me den temas también más avanzados, aparte de los míos. Y así poder ir avanzando, aunque ahorita ya todos los temas que me están dando ya son más avanzados a mi edad. A ver, por ejemplo, hoy a los 14 años, ¿qué tema estás, qué tema te fascina, qué tema estás viendo? Bueno, ahorita de hecho estoy haciendo, ya comencé a escribir mi tesis de maestría. Muchas felicidades, Dafne. Gracias. ¿Es en serio que estás haciendo tu tesis de maestría? Ya comencé. Si la primaria de 6 años la cruzaste en un año, quiere decir, a los 7 años, tú ya habías pasado primaria. Sí. ¿7, 8 años? A los 7, y a los 7 comencé secundaria. A los 7 comienzas secundaria, primero, segundo y tercero secundaria. Sí. ¿En cuánto tiempo la terminas? En un año igualmente. ¿Y preparatoria? En dos años. ¿Estás terminando a los 9 años? A los 10 años acabé la prepa. ¿Y cómo decides qué estudiar? ¿Cómo te das cuenta que eso es lo que quieres, que esa es tu vocación? Bueno, yo ya tenía idea de qué quería estudiar, por la psicología, porque mi hermano estudió. Tenía idea de que eso era un tema interesante, pero fue hasta que se fundó el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, que vi que era una necesidad. Y aparte que estos niños sufren de las escuelas rechazo por parte de sus compañeros, de sus maestros. Y son niños, aunque están sobredotados, siguen siendo niños y merecen ser felices. Entonces, para acabar este bullying se debe agarrar a estos niños y también estimularlos, porque ellos son una gran potencia en nuestro país. Te metes entonces, gracias a esto, a estudiar psicología. Y hoy que tienes 14 años, vas por la maestría. Es decir, ¿ya tienes la licenciatura? ¿Vas el doctorado? Voy a hacer un doctorado luego de la maestría. Es decir, ¿y después? Luego del doctorado planeé hacer un diplomado en nutrición y cuando esté haciendo mi doctorado quiero hacer otra carrera en Derecho. Que además vas a tener el tiempo perfecto, porque lo que normalmente se termina en 24 años, 21, bajita la mano, pues tú ya lo estás terminando. Imagínate, a los 16, 17 vas a poder terminar. A los 18 estás terminando tres carreras, dos carreras, con doctorado, con maestría cada una. Sí, pero yo creo que esto es muy importante porque esto me va a dar más tiempo para poder ayudar a estos niños. ¿Cómo sufren esos niños? ¿Por qué los bulean tanto? ¿Por qué los maltratan tanto el resto de la gente? ¿Por ser inteligentes? ¿Es inteligencia? ¿Es correcto decirlo así? Sí, pero más bien los rechazan porque ven que son diferentes a ellos y no sienten como un fenómeno, una enfermedad que tienen. Entonces, pues por eso los rechazan. Y los niños sobredotados igual así se sienten, se sienten que son diferentes, pero de manera mala. O sea, no de manera de que pueden hacer cosas, sino que es como una enfermedad. Y entonces lo que se debe dar a conocer es que la sobredotación no es una enfermedad, es más bien un don que puede ayudar a la sociedad. En tu cerebro, Dafne, para irnos a pausa y volver con Andrew, en tu cerebro funciona algo distinto que el mío, algo distinto que el de otro niño o que el de Rafael que está o de tu propio hermano que está aquí enfrente. ¿Hay algún chip, por decirlo así, hay alguna membrana, hay alguna conexión extra o hay algo que te sobra, hay algo o que te falta para poder entender tan pronto las cosas, para poder captarla y poder aprender tan rápido? Bueno, yo no, mi hermano estudió medicina, entonces yo sé parte por lo que ha dicho mi hermano, pero él tiene ya todo exactamente como es. Pero lo que sé es de que se tiene mayor sinapsis y también mayor neuronas. ¿Qué es sinapsis? Es la conexión de las neuronas. ¿Y tienes más neuronas que otra persona? Bueno, eso se dice. Eso se dice. Sí, pero él es el que más sabe de eso. Tú eres el experto en eso. ¿Qué hay de diferente en el cerebro de ustedes que en mi cerebro, por ejemplo? Bueno, lo que ocurre es que la sobredotación en una mutación genética es un polimorfismo. Entonces estos genes distintos hacen que desde el nacimiento el cerebro tiene más facilidad para crear redes. Entonces sí hay más neuronas, pero principalmente esas células están potenciadas. Es un proceso genético que creo que hace es que le da un niño más potencial para aprender, aunque ese potencial no es garantía de que lo tenga en la adultez. Entonces es igual que hay gente que nace a medir eso. Puede ser que se crucen factores de sueño o de enfermedades o alimentación y no llegan. Entonces esos genes con la estimulación se desarrollan, pero sí son un potencial obligatorio. Porque es un polimorfismo que cuenta el 50% de la sobredotación depende de esto. El otro 50% depende del ambiente educativo y social que se le den para que esto con lo que nacieron sí se lleve a cabo o simplemente se pierda. ¿Qué hicieron bien tus papás? En palabras sencillas, ¿qué hicieron bien con esas más neuronas? ¿Qué hicieron bien o qué habrían hecho mal? Bueno, aparte de cuando me tocó a mí, me hicieron un doble diagnóstico. Me decían que tenía sobredotación y TDAH de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es un error porque yo cuando tenía cuatro años no existía ninguna institución para sobredotados. Entonces todavía incluso existen muchas confusiones. Un niño cuando es más inteligente, es hiperactivo, se distrae fácilmente, pero porque está aburrido. Si las escuelas van más lento que lo que puede un niño sobredotado, es obvio que va a expresar síntomas de aburrimiento, pero muchas veces los confunden. A mí me dijeron eso también, que tenía TDAH y por lo tanto tenía que recibir incluso un tratamiento farmacológico. Afortunadamente mis padres dijeron que no, que me siguiera desarrollando y ya hubo un momento en que tuve que salirme del sistema tradicional para seguir avanzando, porque de otra manera la presión de normalizarme pues era mucho mayor. Y esto es algo que enfrentamos en todos los niños. Ahora afortunadamente cuando a alguien les van haciendo estos dobles diagnósticos, ya hay alternativas para que se desarrollen. En el caso mío fue también por ensayo y error. Ya con Daphne ya teníamos ya más el camino, ya sabíamos que, bueno, que el sistema en el gobierno federal ya permite ese tipo de aceleraciones, que sí hay opciones. Pero conmigo fue abrir camino y, bueno, también descubrir que existe otro mundo en la educación que sí se puede desarrollar, que es ir a la velocidad que requieren las capacidades de un niño. ¿Con maestros particulares? A mí sí me tocaban maestros particulares. Ya con Daphne ya existía el CEDAT, el Centro de Atención al Talento, que es el organismo más grande de América Latina para sobredotados. Entonces ya con Daphne ya fueron clases ya en grupos con niños sobredotados de su edad, entonces con capacidades parecidas, aunque no todos necesariamente y no tan rápido. Esos grados académicos. Pero sí, ya ya le tocó más con grupos, con amigos sobredotados y, por lo tanto, ya el esquema de cómo pudiera avanzar no fue más eficiente. ¿El cerebro de todos estos chavos, de todos ustedes que están en esa institución, es el mismo? No. ¿Es en la misma cantidad de neuronas, etcétera, etcétera? No, varía. La oficina intelectual es la medida estadística, es a partir de 130 puntos. Eso significa 30% arriba del promedio, pero hay mucha variabilidad. O sea, la mayor parte de los sobredotados están entre 130 a 150, pero hay muchos más altos. Incluso en la revista de Forbes, donde viene lo de las IQs, hay niños que llegan hasta el 190 o 200. Entonces sí, son casos más raros, pero también son casos con mucho más potencial, pero también el riesgo de que, como son tan distintos al promedio, es muy fácil que no se les estimule incluso que los confundan con trastornos. No solo TDAH, sino luego le dicen que tienen autismo o Asperger, que porque no hacen amigos o están aislados. Entonces sí, hay IQs mucho más altos, pero sí, ya entre, en un centro de sobredotados ya hay más igualdad. Porque en general todos tienen un poco más, un poco menos de inteligencia, pero ya están en un rango más parecido. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Tengo varias dudas, es que tengo muchísimas dudas, tengo mucho que platicar con ustedes. Ojalá vuelvan, digo, tenemos media hora más, pero siento que nos traga el tiempo. Eso es muy importante lo que Andrew está diciendo. A ver, Andrew Almazán Anaya, doctor, psicólogo, ¿de qué edad? 21 años. De 21 años. Y Dafne Almazán Anaya, la psicóloga más joven del mundo, niña súper dotada, hermosa además, de 14 años. Bueno, adorado. Mucho que platicar. Tú decías, la inteligencia no tiene que ver con calificación 10. No, incluso ese es un mito que se tiene acerca de las capacidades cognitivas. Un niño es más inteligente, no necesariamente saca mejores puntuaciones en la escuela, porque estas calificaciones dependen de la capacidad de adaptación. Entonces, cuando un niño le va muy bien en la escuela, en la primaria o en la secundaria, lo que nos está diciendo es que la escuela le está funcionando bien. Incluso por eso se usan como índices educativos de éxito. Pero si un niño es más inteligente, se está aburriendo o está deprimido porque le están haciendo bullying, claro que no va a sacar las calificaciones más altas. Entonces, un niño sobre dotado incluso no es el más alto en las calificaciones. A veces sí habrá algunos, pero ya la inteligencia sí se empieza a relacionar con las calificaciones hasta que lleguen a la universidad. En la universidad ya sí hay una relación más directa. Pero antes, incluso a veces está hasta la inversa. El sobre dotado le va peor porque, ok, se quedan muy buenas las calificaciones en un examen, pero luego le bajan en conducta porque es hiperactivo. O porque no le cae bien al maestro porque siempre es el que pregunta. Entonces, por eso hay que usar otras guías. Howard Gardner es un hombre que dice que hay tipos de inteligencias, hay múltiples. La inteligencia interpersonal, la musical, la naturalista, la verbal lingüista, la lógico-matemático, la visual-espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Son tipos de inteligencia. En un cerebro súper dotado, ¿caben todas estas potenciadas? ¿O se está más potenciado, como tú decías, Daphne? Yo estoy más potenciada en el tema del álgebra, por ejemplo, que a lo mejor lo que sería, no sé, un corporal sinestésico o visual-espacial, no lo sé. Bueno, según un sobre dotado, sí va a tener un área en el que va a estar más, tiene más habilidad. Por ejemplo, hay niños que tienen más habilidad en las matemáticas, pero principalmente un sobre dotado también tiene que tener una habilidad para todas las áreas porque de esta manera puede aprender más rápido. Y también se busca en un niño sobre dotado cuando se estimula, que no solo estimule el área de matemáticas, sino que también estimule el área de literatura, el área de álgebra, bueno, aquí ahora están matemáticas, el área musical también es muy importante en los niños sobre dotados. Entonces, más bien es, no tanto de que todos caben, más bien, sino que se debe estimular para que los niños sobre dotados tengan todas las áreas. Pregunta, Andrew, se dice que si cumples 30 años empiezan a morir tus neuronas, sí, neuronalmente, y eso está estudiado, empiezan a morir las neuronas a partir de los 30 años y de ahí viene un deterioro conforme el tiempo avanza hasta que llegas a una parte senil, a una edad adulta, de ser así si es que llegas. En el caso de los niños super dotados, a mayor cantidad de neuronas. ¿Mueren de igual manera a partir de los 30 años o empiezan a morir esas neuronas previas? ¿Qué se sabe de eso en los niños super dotados como ustedes? Bueno, los estudios que se han hecho desde incluso los de Lewis Thurman, de la Universidad de Stanford y los actuales como los perfiles del sobre dotado con miles de casos, lo que se ha observado es que la degeneración neuronal va por la edad, va muy relacionada también con la falta de estímulos. Incluso por eso se relaciona el Alzheimer con la falta de actividad. Cuando alguien se jubila, si ya tienes riesgo, luego puedes encadenarse la enfermedad porque como están sin actividad cognitiva, las neuronas empiezan a morir más rápido. Entonces, en un sobre dotado, la estadística lo que define es que el envejecimiento es 10% más lento. Entonces, la longevidad al final va a tener un 10% más. Pero esto, claro que, aunque no sea tan perceptible, pero bueno, sí cuenta porque significa que el tiempo de vida útil puede ser mayor. Pero claro que lo ideal es que todo lo que haga el sobre dotado sea antes de los 30. Por eso es que la aceleración es también muy positiva. Porque significa que su tiempo de vida útil para la sociedad es mucho mayor. Porque si un sobre dotado a los 18 años o 20 años detiene una licenciatura y hasta una maestría, va a haber más tiempo para que aporte. Porque si hacemos que vaya con los tiempos tradicionales, lo cual, bueno, también puede ocurrir, bueno, sí se puede llegar a perder tiempo muy valioso. Porque también hay una relación entre cuánto apoya una sociedad a los sobre dotados y cuánto ingreso per cápita hay. Entonces, hay una relación económica. Entonces, entre más se apoyan a estos niños, la sociedad como tal adquiere más dinero incluso. O sea, tú estás, hoy a tus 21 años, tú ya generas una economía importante. Lo mismo tú, Dafne. O sea, si apoyan, tú a los 14 años ya estás generando una economía importante. Pues en un futuro yo ya voy a generarlo, no sé si ahorita. Yo creo que sí. ¿Ya das terapia? No, yo creo que voy a trabajar hasta que ya tenga 18 años. Bueno, hasta que pueda trabajar. Sí, ¿verdad? Y con más experiencia. Y con más experiencia. Sí. Uf, entonces, digamos que la meta que muchos de ustedes pueden tener es estudiar lo más que se pueda hasta los 18, para entonces después ver que puedan ingresar al campo laboral. Otro aspecto también es de que no tengan que esperarse necesariamente hasta esa edad. Por ejemplo, en programas de atención a sobredotados como los del CEDAT, que se llama diferenciaciones, que reciban clases con otros sobredotados. Hay niños que desde los 10 o 11 años ya están en proyectos de tecnología. Incluso el año pasado fueron invitados en el MIT y a Dinamarca presentaron un proyecto de comunicación espacial llamado CANSAT. Y representaron a México, incluso hasta fueron recibidos por el embajador de México en Dinamarca. Todo esto significa que con ese modelo de comunicación, fue ya un trabajo que hicieron un grupo de 7 alumnos. Y bueno, ellos siguen trabajando con ese sistema. Entonces, lo más seguro es que cuando lleguen a la edad adulta, van a seguirse en la misma área, pero ya con muchos años de experiencia. Entonces, esto significa más bien que los sobredotados no tienen que esperarse tanto para ser útiles. Ya desde edades tempranas pueden empezar. Pero para ello, claro que requieren ser detectados. Porque si no se les diagnostica, entonces, claro que nunca van a llegar a esos otros pasos de contribuir a la sociedad. Una de las contribuciones más importantes de los jóvenes hoy en día, en el caso de superdotados o en el caso de jóvenes que han estudiado en edad normal. Perdón hablar de normalidad y no normalidad, no es la intención perjudicar a nadie. Pero en caso de un niño que llega a los 23 años, 24 con maestría, doctorado o 28 años en este caso, es muy importante en la vida de ellos y está comprobado ayudar socialmente a través de una ONG. Una organización que pueda aportar al mundo, a lo mejor, contra el hambre, contra las enfermedades. Entonces, ¿a ti qué te ocupa en ese aspecto, Andrew? ¿Qué quisieras tener en ese aspecto? ¿Has pensado en una ONG? Bueno, por el momento, el trabajo que he realizado, yo soy uno de los fundadores del Grupo Alianza Mexicana por la Sobredotación, que es un organismo de varias instituciones para detectar niños sobredotados y atenderlos. Parte de esto no solamente es la atención directa que se haga, sino la conciencia social. Es el hablar de que se hable de ese tema y que se empiecen a perder estigmas. Yo pienso que en varios años, a mí me gustaría que cambiara la política también incluso de atención a sobredotados. O sea, por el momento ya se han detectado 6.000 casos de sobredotados, pero de un millón que se estima debe haber en México. Uf. Todavía faltan muchos porque, en parte, muchos no saben que existe la sobredotación. Uf, no, 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 el número es brutal. Sí. ¿De un millón solamente han detectado 6.000? Sí, los de 6.000 casos. ¿Y cómo le hacemos para detectarlos? Bueno, parte de esto es, en investigaciones también he trabajado, es el perfil del sobredotado. Con más de 2.000 casos, describimos las características de los niños más, de los sobredotados, pero las características más comunes. Porque lo ideal para detectar sobredotados sería ir escuela por escuela a aplicar pruebas de coeficiencia intelectual. Porque es la manera estadística y científica, pero no es logísticamente posible. Va a haber un sobredotado por cada escuela, un o dos por escuela. Entonces, lo más efectivo ha sido que los padres y los maestros refieren los casos por este perfil. El perfil es la hiperactividad, el que aprenden muy rápido, temas que son atípicos para su edad, incluso la misma sensibilidad emocional. Todo esto, el perfil es sobredotado cuando ya los padres y los maestros lo cotejan contra los niños. Entonces ya detectan casos que están sobresaliendo. Y es ahí, cuando vienen con nosotros, se hacen las pruebas y ahí vemos si sí es o no sobredotación. Bueno, no sería más fácil desde la trinchera de un papá o una mamá que le interesaría saber si su hijo es sobredotado. No esperas a que dé lata, por decirlo en palabras sencillas, en la escuela o presente una especie de TDA o se confunda con un TDA. Pues mejor lo llevas, ¿no? Yo digo, no sé ustedes como papás o mamás, pero a mí sí me gustaría no esperarme a que me digan, pues, lo medicamos o no lo medicamos. Es, lo llevo a ver cómo está su IQ. No hacemos pruebas de IQ. ¿Estás de acuerdo? No es algo, Dafne, que contemplamos en la vida de nosotros. Así como, ¡ay! Mañana tengo cita para una prueba de IQ. Ay, no, pues no. Deberíamos, ¿no? Sí. Sí, para así poder saber también nuestra inteligencia y poder utilizar al máximo. Sí, aquí también hay una percepción importante con las pruebas de coeficiencia intelectual. Entonces, hay unas que a veces se encuentran en internet o en librerías que, bueno, no son las oficiales, pero incluso esas tienen regulación legal por la ley de salud mental. Las pruebas las hacen psicólogos certificados. Cada año se aplican aproximadamente mil pruebas en la república. Es un número bajo comparado con la población que hay, pero sí es un número exacto que nos lo que permite más que servir como una etiqueta de un número, porque hay gente que quiere el número solo por curiosidad, más bien es para que haya algo posterior. Con los niños sobredotados es para tener algo científico que dice, bueno, si sí es sobredotado, entonces habrá que darle más atención. Y eso del coeficiencia intelectual con los niños, muchos padres sí se esperan hasta que hay problemas. Hasta que ya es llegado el diagnóstico de TDAH o el medicamento, pero los niños se pueden detectar desde los dos años, cuando incluso el niño no ha pasado por todas estas fases y los casos incluso son más sencillos de atender, porque desde pequeños se les puede enseñar la ley de escribir a los tres años, por ejemplo. Si se les detiene este proceso, lo único que causan es que el niño no se desarrolle tan rápido. Entonces, lo ideal sería sí detectar a temprana edad, pero claro, se puede detectar hasta la adolescencia. Es importante, Fernando, Fernanda, nosotros hicimos, él hizo la metodología con Forbes para poder elegir a los 30 niños sobredotados que salieron en Forbes, que es la revista que yo me encuentro en un aeropuerto, que digo, ¿qué es esto? Así, guau, no puedo creerlo. Y los datos de Andrew que nos está dando aquí son brutales. Entonces, 6 mil niños sobredotados de un millón que no saben. Guau. Señores, no se alarmen, pero si hay que llevar a los chamacos a hacerles su prueba de IQ, ¿dónde podemos hacer esa prueba? Bueno, en la CEDA tenemos departamentos tanto aquí en la Ciudad de México como en Guadalajara que se dedican a psicometría. Esas pruebas estandarizadas, lo ideal es que antes de llegar a las pruebas, los padres consulten el perfil del sobredotado en México. Este perfil incluso tenemos de forma gratuita en la página web del CEDAT. Ya lo mandé. Y ahí en la página lo que ven los padres escotejan. Si su hijo se parece a un sobredotado, por más de la mitad de las características, lo ideal sí es ir a realizar un diagnóstico para eliminar la duda. Si consideramos que más del 95% de los sobredotados de México no sabe dónde están, si alguien tiene las características, pues la probabilidad sí es mucho mayor. O también los maestros. Si los maestros ven a un alumno que tiene características, también pueden hablar con los padres y referirlo. Ese ha sido el método más eficiente. Y aunque digamos que solo son 6.000, esos 6.000, bueno, sí ha sido un efecto ya considerable. Antes del 2010, antes del 2010 se tenían de 5 a 10 casos detectados. Ahora ya con 6.000, bueno, ya hay mayor potencial. Pero claro, seguimos hablando que la mayoría todavía no se sabe dónde están o no se sabe incluso si siguen en México. Porque pueden haberse ido por el efecto de fuga de cerebros. Ese es un tema, la fuga de cerebros. ¿Pueden ustedes construir un mejor país? Pues nosotros creemos incluso que este talento mexicano debería quedarse en el país para contribuir a la sociedad. Incluso por eso el modelo que hemos detectado, incluso se llama programa de potenciación intelectual, es para que niños desde los 2 años hasta que llegan a la preparatoria, se queden en el país y bueno, incluso llegan hasta convenios, por ejemplo, con el tecnológico de Monterrey para dar que reciban becas para cuando son sobrotados, para que contribuyan a que ese talento se llegue nutriéndose dentro de nuestra nación. De otra manera, lo que estamos haciendo es exportar talento y por lo tanto exportar posibilidades de desarrollo. Porque un sobrotado, si descubre algo, hace una empresa o hace una innovación o una ONG, por ejemplo, bueno, si la hacen en otro país, va a beneficiar a ese otro lugar. ¿Por qué no que México lo haga si aquí también están haciendo? También va a romper con el mito de que, a veces ha habido el mito de que en México no hay tantos sobrotados. Sí hay, incluso más que en muchos países de América Latina, pero a veces el problema es que la gente no sabe que existen o que cuando los enfrentan con uno, no saben que están realmente con un sobrotado y los mal diagnostican. Perdón la pregunta, ¿qué te da flojera? Bueno, a mí lo que va así, si se trata de flojera, sería quedarme sin hacer nada. Entonces cuando, a mí lo más desesperante es cuando, un domingo quizá que ya acaben mis trabajos y no hay nada que hacer, eso para mí es más frustrante. ¿Esa es flojera para ti? Pues sí, porque es como que para aquí un tiempo que podría hacer algo. Y no es necesariamente estudiar, puede ser tocar el piano o estar con mi familia o con amigos, sino es que el hecho de quedarme sin hacer nada, eso sería un desperdicio de tiempo. Y eso es lo que yo no quiero buscar. Daphne, en el caso de tus amigas, o tus amigos, Andrew también, tienen que ser de la misma institución. Bueno, la mayoría son de... ¿Son súper dotados también? Sí, la mayoría. Me imagino la sociabilización o sociabilidad, el decir, híjole, a ver, pues es que ¿con quién platicas? Es más, yo no sé, es una sensación muy extraña después de 30 años de trabajar en medios, platicar con ustedes, porque me siento hasta medio taruga, ¿no te creas? No. Como que digo, sí, pues, como que los veo así de guau, ¿no? ¡Qué bárbaros! ¿Qué les preguntas, no? ¿Qué hay en esa cabecita que estoy viendo, Daphne? ¿Qué pasa con la sociabilidad? Bueno, yo creo que los niños sobredotados, es que hay un mito que los niños sobredotados son como personas raras, que no se puede hablar con ellas porque son raros, pero no es cierto. Los niños sobredotados son niños normales, igual pueden platicar, puedes ver películas, te gusta la música, pero simplemente al momento del académico tal vez tienen mucha facilidad para otras cosas y también los temas de conversación a veces son más avanzados, depende de los niños. Por ejemplo, hoy a ti, ¿qué te interesa? ¿Qué tema de conversación te interesa? Bueno, de hecho estaba pensando en mi tesis porque como ya empecé a escribir en el marco teórico, entonces tengo que buscar fuentes y esas cosas. ¿Cuál es tu hipótesis, tu síntesis, sobre qué vas a trabajar esa tesis? Sobre la enseñanza de las matemáticas a niños sobredotados en nivel primaria. No puede ser igual que lo que hoy existe en el nivel tradicional. No, porque como para niños sobredotados va a ser tal vez temas más avanzados o tal vez otros métodos como más lúdicos, también depende. ¿Es cierto, Dafne, que todo el mundo tiene que ver con matemáticas? Bueno. Es decir, este lugar donde estamos, este micrófono, esa pantalla, Rafael mismo, la muñeca con la que seguramente jugaste, que sí jugaste a las muñecas, que seguramente sí. O sea, ¿todo tiene que ver con matemáticas? Bueno, todo el mundo también tiene muchas áreas y las matemáticas es muy importante en nuestro mundo, entonces no es como... Perdón. No, 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 sí, es que me recordaste, conocí al de cálculo mental, un español que fue el ganador de cálculo mental el año pasado o antepasado, no recuerdo. Hablar con él es una dotación de información increíble porque es un chavo que puede calcular las hojas de un árbol. Y él decía, es que Fernanda, todo es matemáticas, todo al cabo se reduce a las matemáticas. Pues sí, incluso sí es parte de la lógica y el pensamiento de un niño con más inteligencia se asocia mucho al raciocinio, entonces sí, es paso por paso. Por eso cuando ya se sabe trabajar con ellos, con la diferenciación, sí se puede encontrar un paso de cómo seguirles dando atención especial a los sobredotados, pero también que se desarrollen bien. Y ya, cuando ya van creciendo, hay unos que sí se especializan en memoria fotográfica porque es una habilidad que tienen. Y la sobredotación incluso es muy interesante que nacen con muchas áreas, pero conforme pasan los años tienen que especializarse en una. Ah. Entonces, esta habilidad es como los idiomas, los bebés a los cuatro meses pueden aprender cualquier idioma, pero ya llega un punto donde al año ya hay un idioma específico que es el materno. ¿Tú en qué te especializaste? Entraste con todas como súper dotado, pero te acabaste especializando en una. Bueno, fue más un poco hacia matemáticas por la medicina y estadística que hay mucho ahí en la psicometría y las ciencias sociales, eso es el área humanista. Aunque también las ciencias médicas, yo adquirí habilidades para operar, porque incluso tuve prácticas en hospitales. ¿Has operado ya? Sí, me ha tocado varias cirugías. ¿Qué has operado? Desde lipomas, que son lo más sencillo, hasta laparoscopías, que son, ya que se usan unas como catéteres, que se requiere una habilidad manual mucho más avanzada porque no se puede ver lo que está adentro, se ve en una pantalla. Es como si se estuviera haciendo a través de un robot. Sí, entonces, desde esas cirugías de remoción de apéndices, incluso hasta de cerebro, claro, no todas bajo mi supervisión directa, no todas yo directamente, porque unas necesitaban estar asistiendo, pero sí, bueno, esas son las áreas donde más me especialicé yo. Otros niños se van más hacia ingenierías directamente, entonces además de aprender a calcular, aprender a soldar, a crear robots, entonces bueno, cada quien ya en una edad específica en la adolescencia, sí ya tiene que orientarse hacia un área, pero tampoco olvidando a las demás. Tengo que entregar el micrófono, pero me quedo verdaderamente con ustedes. Andrew vuelve, doctor Andrew Almazana Naya, psicólogo de 21 años, y Dafne Almazana Naya, la psicóloga más joven del mundo, con 14 años, ya en su maestría. Regresen, por favor. Tengo, no se imagina, creo que ha sido de las veces que me quedo así como, como que digo, no, no, necesito preguntar, pues. Gracias, muchas gracias.